Parceritos, bienvenidos a un nuevo video. Los saludo de nuevo desde la Casa Azul aquí en Caras, viviendo unas aventuras increíbles. En el video pasado les había hablado de tres lugares que quería mostrarles. Y eso les pude mostrar uno, que fue la Punta Olímpica. Hoy vamos a despedir a un parcero que se va para Bogotá, a Julio. Entonces vamos a acompañarlo para hacer un poco más el Cañón del Pato, que es súper recomendable. Y después nos vamos a ir a la Laguna Parón. Una ruta espectacular que yo sé que les va a encantar. Quédense hasta el final del video, me dicen qué opinan. Suscríbanse que es gratis y denle like, eso ayuda un montón, parceritos. Antes de salir les recomiendo que si le pueden compartir esta información a cualquiera que vaya a viajar al Cañón del Pato, es muy importante. Si ponen en Google Cañón del Pato, los va a mandar a una dirección que no es. Google lo tiene mal, entonces tienen que tener mucho cuidado porque los puede desviar mucho tiempo. Aquí aparece la dirección de Cañón del Pato cuando realmente no es por allá. Ustedes desde Caras pueden ver que esta es la carretera y el Cañón del Pato realmente queda acá. Esta es la verdadera ubicación del Cañón del Pato, no la que dice Google. Entonces compártanla con quien consideren y no se vayan a perder. Ahora sí, salimos a rodar hoy, pero con Darlin, el parcero dueño de la Casa Azul aquí en Caras. Mamba en su 190 y nos vamos a despedir de nuestro parcero Julio, que se devuelve para Bogotá. Es un paisaje hermoso, me detiene feliz. No le he dicho, miren cómo amanecimos hoy en la Casa Azul. O sea, Daniel, mira, hoy parece ser un día espectacular. Después de varios días nublado, hoy está despejando. Mira, lo que tenemos ahí al frente es el nevado Guandoy. Al costa de estas dos montañas de color azul oscuro, ahí está la baruna de Cala. Uno más allá, más nevados. Por ahí hay uno que es el Santa Cruz, que tiene forma de pirámide. Un rato que despeje, no, esto va a estar espectacular. Y ahora nos vamos para el Cañón del Pato, que está un poquito más para allá. Entonces, con este privilegio de clima, vamos a despedir al parcero Julio. Vamos a manejar una media horita hacia el Cañón del Pato, o sea, de regreso. Y nos tomamos unas fotitos allá y despedimos al man y que siga. Yo me voy a quedar aquí en Caras, un par de días, haciéndoles videitos a ustedes. Porque si no, este contenido no les llega. Y después arrancamos para Lima. A ver qué nos ofrece la capital peruana. ¡No! 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 Es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cuando yo llegué acá, yo ya llevaba ocho horas encima, venía cansado. Y a otra cosa es venir con un guía y con un parceros. Alguien que conozca. Qué cosa tan divertida. Sí. Y recién desayunadito y madrugado mejor. No, y mírame. Uy, parcero. Este de acá es el río Santa, ¿ok? Esta es la cordillera blanca. Ajá. Y aquí es la cordillera negra. Tierra y todo lo demás. Y carbón. O sea, este es el punto en donde se dan un beso. Donde se conocen las dos cordilleras. Acá. Oye, ¿no le pasan a las motos allá? No sé, yo como colombiano no dejaría. Bueno, no sé. Esperemos que no pase nada. Esto está bacanísimo. Entonces, si vienen acá al Cañón del Pato y encuentran esa bifurcación de túneles, porque este es el único que tiene como una segunda salida, tienen que estar pendientes porque si vienen de Trujillo no lo van a ver. Pero si vienen de cara, sí lo ven. Uy, parcero. ¿Cómo construyeron todo esto? ¡Oh, oh, oh! Uy, parcero. No, yo aquí no me voy a caer. Uy. ¿Esos manos no tienen miedo a la altura o qué? Esos manos no pudieron con mi ritmo. No pudieron con mi ritmo. Vea. Me dejaron botado. Uy. Este es el punto. Aquí es el punto más cercano. Uy, no, parcero. Diosito. Qué susto esto. Para grabarme por botón del casco. Oígalo. Mira, este, cabrón. Este es la cordillera blanca. Sí. Este es la cordillera negra. Sí. Esto es lo más cerca que están. Lo más cerca. Ahí donde me pareces, vea. Lo más cerca. Qué belleza. Qué belleza. ¿Qué sí, qué? Como 300 metros. Sí. Espectacular, parce. Uy, es que uno llega a pisar mal y ya, chao. Nos vemos. Yo por eso no me quito el casco. Por si acaso. Pero qué linda experiencia. Gracias. Muy bacana. Qué tal la experiencia. Mucho mejor acompañado, ¿cierto? De alguien que conoce. Pero teníamos que volver a repetir este parche. Lo más cerca. Lo más cerca. Lo más cerca. ¡Gracias! Chau, viejo Julio. Buenas rutas. Como por ahí. Se me cuida. Bueno y nosotros nos volvemos a la casa. Nos vamos para la casa. A seguir conociendo estos lugares. No, es que este es muy apretado. No, hay sin nada que hacer. Ese camión sí, se los borra a todos. No, ni la moto, vea. Muy justo. Nos devolvemos con nuestro parcero Darling a la Casa Azul y me preparo para el próximo destino. Hoy vamos a ir a conocer uno de los lugares con las mejores vistas de todo Perú. La Laguna Parón. Dicen por ahí que una de las montañas que se alcanza a ver en el fondo es la que utilizan para Paramount Pictures. Queda a una hora de la Casa Azul ahí en Caraz y todo el camino para llegar allí. Dice Darling que es espectacular. ¡Gracias! ¡Gracias! DiceTwibility ¿Cómo la digo? 5 solos. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cinco. ¿Cinco soles para entrar? ¡Wow! Buenas. ¿De Colombia? ¿Cinco? Gracias. 45 minutos. Con moto más o menos. Listo, gracias. Feliz día. Uy, harta calca. Bueno. Uy, ¿qué tal el curberío que nos espera, parceritos? Ya saben, cinco soles para entrar. Son como 45 minutos de aquí a allá. Vamos a ver qué nos espera. La Laguna Parón. Ideal una motico para off. La verdad, ideal. Si se traen otra motico, van a sufrir. Van a sufrir un poquito. ¡Wow! No, esto es imponente. Yo no sé qué haría sin ti, mozaré la hermosa. Eres la que me trae calma. Eres la que me trae paz. Te amo. Creo que es la primera vez que te digo que te amo. Esto es importante, muchachos. Este es un momento importante. Y qué mejor lugar que aquí. Muchachos, qué emoción. Diosito, gracias. Nos esperan mucho esa aventura juntos. Diosito, gracias a Dios para empezar a correr. Diosito, gracias a Dios. Diosito, gracias a Dios. ¡Gracias! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Re guau! ¡Re guau! ¡Oh, por Dios! ¡Uy, valió la pena! ¡Qué espectáculo, parceros! ¡Ahí lo tienen! ¡Guau! ¡Espectacular! Y escondida entre las montañas, la hermosísima Laguna Parón, patrimonio cultural de Perú. El depósito natural de agua dulce más grande de la Cordillera Blanca y del Parque Nacional Huascarán, aquí en la región de Ancash. ¡Espectacular! ¡Hermoso! ¡Increíble! ¡Indescriptible! ¡Delicioso! ¡Sabroso! ¡Doloroso! ¡No, mentira! ¡Guau! ¡Espectacular! Quiero una buena fotito con la moto, pero no sé dónde ponerla. Vamos a ver si por aquí podemos hacer una buena fotito. ¡Uy, claro que sí! ¡Guau! ¡Llegamos! ¡Gracias, Diosito! ¡Gracias, Mozzarella, por ser tan crack! ¡Qué moto tan crack! ¡Guau! ¡Gracias, Mozzarella, por ser tan crack! ¡Nos vemos! perdónenme por la respiración pero aquí casi no hay oxígeno estamos allá abajo un espectáculo y está este mirador uno sube por acá, bueno, uno puede subir por el lado pero este es como el camino más rápido y miren a donde uno llega miren eso o sea, estoy aquí terminando la escalada aquí está bien empinadita para qué, pero bien empinadita para que después no digan que cabra no tiene físico el man se la lucha y miren a donde llegamos miren esto wow a ver, espero el término de llegar por aquí por acá yo creo que es por aquí algo me dice que es por acá entonces mira el hecho es que me falta caminar esto y allá en esa punta vamos a poder ver el lago y esa punta pero miren esto firme para que después no digan cualquier cosa ayuda no, 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 no no, no, no ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos se venden desde acá! ¡Todos se venden desde acá! ¡Uy! ¡Está lloviendo por allá! ¡Vean eso! ¡Y se viene esa nube! Voy a subir otro poco más que es que aún hay mucho por subir y regresamos a la casa antes de antes de que nos coja la noche este es el mejor lugar esta es la mejor vista que era después del letrero ojalá ya quedaron en el letrero este es el mejor lugar se ve toda la laguna miren estoy solo no hay nadie solo la naturaleza y yo que belleza si ustedes se fijan nosotros vinimos de allá y subimos la montaña por ese lado y vinimos por aquí por estas piedras pero aquí he descubierto vamos a intentar bajar por acá no hay flechas ni nada pero pues yo no creo que esté tan grave la cosa pero está recomendado que intenten por lo menos bajar por este lado porque es que por allá está un poquito más largo bueno como quieran hagan lo que quieran yo no soy nadie para decirles ustedes que deben hacer no se los recomiendo no se los recomiendo por aquí no se baja ya estoy demasiado bajo para volver a subir y ya estoy demasiado alto para seguir bajando pero me toca me he caído como 15 veces está súper resbaloso pero bueno la intención es la que cuenta lo hice yo para que no lo hagan ustedes por aquí no se baja yo tampoco lo puedo creer sobrevivimos bajamos por este lado parceros no se los recomiendo esta ha sido la idea más estúpida que he tenido en todo el viaje que peligro se me cayó una piedra encima de la mano porque es que se rodaba que peligro me salvé que no hubiera pasado nada peor pero que idiota pero bueno volvimos a un oxígeno más respirable y bueno me falta un pedazo es que no he ni llegado miren no puedo cantar victoria porque me queda este pedazo que son unas piedras acá todas alpinadas pero bueno ya llego a esta carreterita y camino para allá no logramos miren lo que acabamos de bajar miren eso mala decisión miren lo que me acabo de encontrar un sombrerito este es mi premio de la montaña gracias en la buena bueno muchas gracias a este hermoso lugar por la experiencia gracias a ustedes por acompañarme gracias a la vida gracias por todo gracias a mozarella gracias a mis patrocinadores denle like y suscribanse que es gratis y eso ayuda un montón parceritos no siendo más seguimos conquistando el mundo seguimos cumpliendo el sueño y dar la vuelta al mundo del moto gracias por ver este video de verdad un abrazo grande recuerden yo soy cabra y esta es mi vuelta chau fijo chau 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 Gracias.